¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Isaac y en esta ocasión estamos en el canal de los Cazadores del Ocio. Tuve la oportunidad de platicar con Mike sobre una anécdota que les voy a comentar en unos momentos y me agradó para ponerla en lo que es la cápsula del tiempo. ¿A qué me refiero? Bueno pues la cápsula del tiempo me he dado cuenta que es una sección muy 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 seria donde tú puedes expresar cosas que llegaron a ocurrirte en la vida y que te dejaron una enseñanza. Al igual que Mike nos platicó su historia y nos dejó una anécdota de vida que le dejó pues como digo alguna experiencia, algún aprendizaje. Yo quiero compartir lo que me ocurrió en una navidad. A mí en la navidad del 2011 estuve investigando, estuve checando mis fotos de Face y fue en la navidad del 2011 ya eso que será hace 8 años ocurrió algo muy muy curioso. Para ese entonces yo estaba todavía estudiando una carrera y trabajando al mismo tiempo. En las mañanas iba y estudiaba y trabajaba por las noches así que pues casi casi no tenía tiempo en mi casa más que los fines de semana y eso si no había proyectos. Así que desde que empecé a trabajar tuve la oportunidad de poderme comprar mis consolas y mis cartuchos y mis juegos. Eso fue más por juegos clásicos. Me gustaba ir a los tianguis a comprar cartuchos pero como en esos tiempos estaba digamos que de moda la consola Xbox y Playstation 3, bueno Xbox 360 y Playstation 3 y la Wii. En esa ocasión yo estaba por quererme comprar una Play 3 pero pues muchos amigos me convencieron de comprarme una Xbox 360 porque estaba de moda un juego llamado Gears of War 2, creo que estaba en ese entonces. Y estaba a punto de alarsarse Gears of War 3. Entonces jugué ese videojuego con unos amigos y me interesó bastante y la verdad era un juego muy muy padre. Entonces para yo poder hacerme de mi consola mi mamá tenía un crédito en unas tiendas de autoservicio, esas tiendas departamentales, donde te dan un crédito pues algo pequeño pero es para que tú puedas utilizarlo. Ella lo adquirió a ese entonces y yo pues quería comprarme la consola. Yo no tenía una historia del crediticio entonces quise comprarme la consola y gracias a mi madre pude hacerlo, pude tener mi consola. Eso fue antes de la Navidad, esto es lo que les estoy diciendo, fue en el transcurso del 2011. Ya para la Navidad del 2011 yo ya tenía mi Xbox 360. Así que pues estaba aprendiendo quizás comprar algún juego o comprar alguna cosa para pues complementar mi consola, era mi consola nueva. Y ha sido mi primer consola nueva, así que la compré directamente desde alguna tienda. Entonces, y creo que ha sido la única. Así que hice por comprarme la consola, la tengo, llegó diciembre y yo estaba pues emocionado porque tenía mi Xbox 360. En ese entonces mi mamá desde pequeño, ella me educó comprándome pues algunas cosas que sean de mi utilidad. Y ya no era tanto de comprar videojuegos o consolas, o sea, yo quería un juguete pues era mi papá más el que me hacía por comprármelo. Me compraba el Family, nunca me llegaron a comprarlo o el Super Nintendo o el Game Boy o alguna consola digamos que de época. Y original me tocaban los llamados Tetris que eran unos Game Boys pequeños que tenían multijuegos. También las Family, Family Flow. Era lo que mis papás me podían dar. Y a mi mamá no le daba mucha importancia ese tipo de entretenimiento porque lo veía como algo innecesario, un gasto innecesario. Entonces mi mamá siempre estuvo inclinada a regalarme prendas de ropa o tenis, cualquier cosa que ella veía de utilidad para mí. Bueno, obviamente cuando uno es pequeño no te das cuenta de esas cosas, pero aquí está mi error. Yo me di cuenta de todo esto en este año, en el 2011, cuando mis padres estaban comprando los regalos. Mi mamá pues obviamente me dijo, te voy a dar tu regalo por adelantado para que los traes en la fiesta de Navidad. Entonces pues yo dije, vale, pues ¿qué será? No sé por qué tuve la impresión de que me iba a regalar algo que no fuera una prenda. Y yo estaba muy emocionado con mi consola. Entonces ella misma me regaló pues prendas de ropa para que utilizara la fiesta. Y pues yo en mi pensamiento, también con el estrés o quizás el estar estudiando y la noche trabajando, pues también estaba algo cansado. Me dio mi regalo esperando que yo le dijera gracias y qué bueno que me has regalado algo. No sé, yo recibí el regalo, lo vi y lo primero que le dije fue, ojalá, ojalá y algún día me regales algo que me guste, algo que yo quiera. Como se podrán dar cuenta fue algo pésimo, un mal comentario. Y lo peor de todo es que yo no me di cuenta. Lo dije, agarré mi regalo y me seguí de largo. Fue el peor, peor comentario. Yo creo que, o de los peores que he dicho en mi vida, ha sido una persona que yo quiero mucho, a mi madre. No recuerdo la reacción de mi madre. Quizás yo mismo la aburrí, porque yo creo que fue desagradable. Entonces, en una ocasión, yo acompañaba a mi mamá al mandado, ¿no? Ella siempre me decía que quieres, o sea, jugando, decía que quieres que te compre. Y yo siempre le decía que algún juego. En esa ocasión, pues yo estaba viendo, en el aportado de electrónica, estaba viendo unas cosas para el Xbox 360. Y me la quedé viendo mucho al Carcay Juego. Y le preguntaban, entonces el Carcay Juego costaba 250 pesos. Estaba muy barato. Era antes de que el dólar se disparara más de lo que estaba. Entonces, pues, yo lo veía mucho y le pregunté a la señorita cuánto costaba. Y, ah, ok, que si era original y todo. Mi mamá nunca me hizo, no me volvió a hacer esa pregunta. Siempre me la hacía y yo la, pues digamos que bromeaba con ella, diciéndole que quería algo, pero en esa ocasión no me dijo nada. Llegó la fecha de Navidad y me empezaron a dar los regalos. Para mi sorpresa, mi mamá me tenía un segundo regalo. Me servizó algo raro, pero pues bueno, lo recibí. Y cada quien abrió su regalo y yo abrí mi regalo. Y era el Carcay Juego que estaba viendo en ese team. Entonces lo vi y me dio mucho gusto. Lo vi y dije, ah, es lo que yo quería. O sea, qué padre. O sea, me emocioné, me emocioné. Me encantó el regalo. Y volteo y veo a mi madre. Y antes de que yo le dijera nada, ella me contestó y me dijo, espero, espero de todo corazón que esto sí te haya gustado. En sus ojos estaban rojizos y fue un mal de agua fría que me cañó en ese momento. Porque hasta en ese entonces me di cuenta de la tontería que yo había hecho. De la palabra, la oración, la oración que hice con esas palabras. Fui una persona muy malagradecida en ese momento. Y fue un regalo a mi dulce. Porque en ese momento mi madre me había dado algo que en realidad yo quería. Pero ella me lo dio porque sintió triste con aquella respuesta que yo le había dado. Y ese cargador ya no funciona en esos momentos. Ya ha pasado mucho tiempo. Pero aún lo conservo. Aparte de que es una parte que puede contaminar mucho el agua. Me recuerda mucho a eso de ese día. Porque ahí aprendí. Y les estoy diciendo que fue hace 8 años. Yo en ese entonces tendré como 23 años. O sea, ya estaba grande. Ahorita tengo 31. Entendí que todo lo que mis padres me regalaban siempre fue para un bien. Y mi mamá, siendo una persona que no es muy inclinada hacia los videojuegos, hizo el esfuerzo de regalarme algo que yo quería. En base a un sentimiento o a un rechazo que yo hice. Y la verdad, agradezco mucho el regalo. Pero más que nada parezco. Agradezco más la adicción que ella me dio al momento de dármelo. Porque sí, o sea, en su tiempo no pude tener las consolas que yo quisiera haber tenido. Vi a muchos amigos que tenían sus consolas de época. Playstations, Super Nintendo, Nintendo 64. Y yo siempre tuve las metadas a millón. Y no tengo un rencor hacia ellos porque ellos me daban lo que podían. O al menos recortaban el presupuesto para que yo pudiera tener buena ropa, para que pueda tener una vestimenta. Entonces, en esa ocasión que mi madre me dio este regalo, que sí, claro, lo utilicé y le agradezco mucho por haberme enseñado todo lo que me enseñó. Ahora, desde ese día en adelante, a mí me encantan los videojuegos muchísimo. Pero veo primero mi casa. Si necesito algo para mi casa, que sea un jabón, algo de la despensa. Porque antes no lo hacían. Antes yo primero veía por comprarme un juego. Y si me sobraba, pues me compraba unos casetines. Ahora no. Ella me demostró que hay cosas que, aunque nos gusten mucho, primero hay que ver por uno mismo. Por estar bien. Y yo les aconsejo que si tienen su dinero, sus aguinaldos, o lo que vayan a recibir de dinero, antes de gastarlo en algún juego, en algo que quieran, primero vean en algo que en realidad necesiten. Tú dirás, pues mi mamá me regala ropa. Pues sí, te regalará ropa. Pero no siempre van a estar tus papás para regalar ropa. Y es momento de que uno entienda que hay que ser responsables por sí mismos. Yo aprendí de esta manera y se lo agradezco porque en vida me enseñó esta lección. Y ahora, pues bueno, o sea, no he dejado de comprar mis juegos. Ahí tengo mis juegos. Prendí de una muy, muy bonita, algo cruda, pero una buena manera. Que hay que ser muy responsables y agradecidos, sobre todo con nuestros padres. Nuestros padres, para algunos quizás ya no estén. Hay personas que o solamente tienen a su padre, o solamente tienen a su madre, o no los tienen a ambos. Yo les pido que por favor se acercan a su familia y den gracias no solo por los regalos que le den, sino gracias porque todavía están juntos y por todo este año que han compartido. Porque no sabemos si al día siguiente pueden ellos faltar. Porque puede ser de manera improvisada. Así que yo les comparto esta anécdota. No es algo, pues digamos muy fuerte, pero es un aprendizaje que me dejó. Así que yo espero que ustedes hayan aprendido, al igual que yo sobre lo que me pasó. Así que por favor, compartan con su familia. Diviértanse. Aprendan de sus padres, de sus hermanos mayores, de sus familiares. ¿Hay algo que ellos les pueden enseñar, eh? Y pues bueno, muchas gracias a Sahida, Mike y a Webolution que me permitieron estar en su canal. Y compartir esta anécdota. Yo les deseo felices fiestas y feliz navidad. Yo soy Zach y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!